Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las primeras impresiones son importantes, así que recuerda sonreír y usar un lenguaje corporal acogedor. No nos engañemos, las primeras impresiones son muy importantes. Cuando conoces a alguien por primera vez, la forma en que te ves y actúas queda grabada en su cerebro y, sin duda, influirá en cualquier relación futura que tengas con esa persona. Lo primero que alguien ve es tu cara, así que aquí es donde comienza una buena primera impresión. ¿Alguna vez tu madre te dijo que siempre sonrieras cuando conocieras gente nueva? Puede que lo encontraras molesto en ese momento, pero tenía razón. Una sonrisa puede marcar una gran diferencia a la hora de conquistar a alguien o no. Sin embargo, las personas pueden detectar una sonrisa falsa, así que deja que la sonrisa crezca lentamente, ya que esto hará que parezca más personal y genuina. Los estudios demuestran que una sonrisa de aspecto natural es aún más importante entre las mujeres. En los entornos corporativos, las mujeres que sonríen más lentamente se consideran más creíbles. Otro consejo es evitar sonreír a todos los miembros del grupo, ya que esto puede resultar desalentador. Intenta variar tu sonrisa al tratar con diferentes personas. Tus ojos también son un activo importante para conquistar a la gente, se ha demostrado que establecer un contacto visual constante te ayudará a ganarte respeto y afecto. Si quieres mejorar una relación, mantén el contacto visual con esa persona aunque no esté hablando, y solo interrumpe ese contacto cuando sea necesario. Ahora, con tu rostro arreglado, pasemos al lenguaje corporal, que tiene una poderosa influencia en la forma en que los demás te perciben. Para empezar, es importante reconocer que el hecho de que alguien sea un extraño no significa que tengas que actuar como si lo fuera. En cambio, cuando saludes a alguien por primera vez, hazlo como si fuera una vieja amiga. Junto con una cálida sonrisa, gira tu cuerpo completamente hacia ella para que vea que le estás. Prestando toda tu atención. También puedes evitar perder sus buenas gracias asegurándote de no moverte, lo que significa mantener los gestos con las manos bajo control. Puede sonar extraño, pero los estudios demuestran que tocarse la cara cuando habla hace que parezca menos creíble, así que mantenga la calma y mantenga las manos alejadas de la cara. Las habilidades telefónicas eficaces pueden compensar la falta de señales visuales. Para muchas personas, hablar por teléfono no es la forma ideal de mantener una conversación. Algunos estudios muestran que las personas pierden el 30% de la energía de su voz cuando hablan por teléfono. Pero aquí hay algunas técnicas que puede utilizar para que sus oídos zumben de elogios. Cuando conteste el teléfono, hágalo de manera nítida y profesional. Cuando la persona que llamas se identifique, salúdelo como lo haría con un amigo perdido hace mucho tiempo. De esta forma, se sentirán cálidos y bienvenidos, y ya tendrás un buen comienzo. Recuerda siempre que, por teléfono, las personas no pueden leer tus expresiones faciales, tu lenguaje corporal ni tus gestos con las manos, por lo que depende de ti traducir esa información visual en señales verbales. Esto significa que, en lugar de asentir con la cabeza, asegúrate de decir ajá, me alegra oír eso o por favor, continúa, ¿para qué? Sepan lo que piensas y que tú participes plenamente en la conversación. Además, las personas tienden a emocionarse cuando escuchan su propio nombre, por lo que puedes mantener la atención de alguien al usar su nombre con más frecuencia de lo que lo harías de otra manera. Pero ten cuidado de no llevar esto a conversaciones cara a cara, ya que decir el nombre de una persona con demasiada frecuencia allí puede parecer que estás complaciendo. Cuando quieres hacer negocios por teléfono, no está de más preguntar siempre a la otra persona si es un buen momento para hablar, y solo continuar si está claro que tiene tiempo. Tampoco es raro tener dificultades para superar al testarudo asistente de alguien. Pero hay un truco que puedes probar, en lugar de pedir hablar con la señora. Smith, simplemente pregúntale, ¿está aquí hoy? Esto implica familiaridad y sugiere que eres un amigo cercano que merece estar en lo más alto de la cola de llamadas. Sin embargo, si eres tú quien realiza la... Evaluación, existe un método para facilitar un poco los rechazos a la persona que llama. Haga que su personal les diga que los van a pasar de inmediato. Después de mantener a la persona que llama en espera durante un momento, pídele a tu personal que se disculpe, informe a la persona que llama de que no estás disponible. Esto hará que sea menos probable que se lo tomen como algo personal. Con estos consejos, podrás aprovechar al máximo cada conversación telefónica. Saca el máximo provecho de cada fiesta haciendo una buena entrada y tomando la iniciativa. Muchas personas asisten a las fiestas solo para pasar un buen rato. Si bien eso no tiene nada de malo, también puedes entrar de forma un poco más ambiciosa. Estos son algunos consejos sobre cómo puede conocer e impresionar a todos los actores que asistieron. Una vez más, esa primera impresión es muy importante. Probablemente hayas oído hablar de las estrellas del pop que tienen una gran presencia en el escenario, ¿verdad? Puedes tener el mismo magnetismo y hacer que todos te miren haciendo algunos preparativos y sabiendo cómo entrar en una habitación. La técnica para una entrada espectacular es simple. Antes de entrar, haz una pausa en la puerta y escanea la habitación. Una vez que haya inspeccionado las instalaciones y las haya considerado satisfactorias, puedes sonreír y entrar. Este tipo de entrada espectacular seguramente impresionará a los asistentes. Una vez dentro, debes tomar la iniciativa e inmediatamente inclinarte hacia la persona más interesante de la habitación. Si te quedas esperando a que alguien venga a ti, podrías acabar siendo un marginado toda la noche, con pocas oportunidades de conocer a esos impulsores y agitadores. Cuando tengas toda la atención de alguien, es hora de poner en práctica todo lo que has aprendido en los parpadeos anteriores, pero he aquí un consejo adicional. Tenga cuidado con sus manos, evite los gestos que inconscientemente puedan registrarse como amenazantes, como mostrar los nudillos o el dorso de la mano. En su lugar, adopta una postura abierta y acogedora, con las palmas de las manos mirando hacia afuera. Recuerda escuchar y tomar notas mentales de lo que dice la otra persona, ya que es probable que te resulte útil más adelante. Esto incluye los detalles personales que puedan revelar, y cualquier otra cosa que les parezca importante. Si mencionas uno de estos detalles en tu próxima reunión, seguro que causarás una gran impresión. Las presentaciones fluidas y los gestos familiares conducen a buenas conversaciones. Antes de reunirte con alguien por primera vez, es posible que tengas pensamientos ansiosos como, ¿qué pasa si no tenemos nada en común? O, ¿de qué vamos a hablar? Afortunadamente, a menudo descubrirás que una introducción fluida es todo lo que se necesita para iniciar una buena conversación. La forma más sencilla de hacer realidad esa presentación es solicitárselo a un amigo en común o a la persona que organiza el evento al que asistes. Alternativamente, puedes hacerles algunas preguntas sobre el misterioso extraño para que tengas una forma de iniciar la conversación tú mismo. Por último, también puedes merodear cerca del extraño, escuchar y ver si encuentras una abertura por la que saltar. Una técnica clásica para hacer que otros vengan a hablar contigo es tener un rompehielos, o para iniciar una conversación, que puedas llevar contigo, como un reloj de bolsillo vintage o un bolso único en su Tipo Esto abre la puerta para que alguien pregunte, ¿de dónde sacaste eso? Antes de que te des cuenta, estás chateando como los mejores amigos. Si eres el anfitrión de la reunión, puedes facilitar las cosas haciendo presentaciones e incluyendo uno o dos datos interesantes sobre cada persona. De esta manera, todos tienen la oportunidad de hacer una pregunta de seguimiento y empezar a trabajar. Una vez que haya hecho las presentaciones y haya comenzado la conversación, su atención puede centrarse en su comportamiento. Nadie quiere quedarse atrapado en una conversación en la que alguien habla sin parar sobre una historia aburrida y aparentemente interminable. Así que para asegurarte de que no estás infligiendo esto a otras personas, presta mucha atención a la forma en que hablan y responden. Intenta que coincidan con su estado de ánimo y tono de voz, y lo más probable es que todos estén atentos y comprometidos. Por ejemplo, si están sonriendo y usando gestos animados, haz lo mismo. O, si el ambiente es sombrío y la gente está recostada en sus sillas, haz todo lo que puedas para adaptarte. Cuando veas la oportunidad de entablar una conversación, lo mejor que puedes hacer es tener confianza en lo que dices y adoptar una actitud positiva. Esto es incluso más importante que las palabras que utilices, siempre y cuando evites comentarios groseros, desagradables o que puedan interpretarse como quejas, ya que esto crearía una primera impresión negativa. Domina el arte de las conversaciones triviales abriendo puertas de conversación y haciendo que la gente hable. Podrías pensar que las conversaciones triviales son intrascendentes y una pérdida de tiempo, pero esto es totalmente incorrecto. En tu vida empresarial y privada, las conversaciones triviales pueden marcar la diferencia entre conquistar a alguien y asustarlo. Si te faltan habilidades para hablar trivialmente, trata de prepararte para las inevitables preguntas que te harán. ¿Qué preguntas surgen siempre al conocer a alguien? Lo más probable es que sean cosas como, ¿de dónde eres? o, ¿a qué te dedicas? Y debido a su naturaleza perenne, estas preguntas a menudo solicitan respuestas monótonas, abruptas y poco atractivas. Así que, en lugar de dar respuestas de una sola palabra como Londres y marketing, prepárate para dar más detalles. Haz que la conversación fluya dando lugar a un hecho interesante o una anécdota que abra la puerta a otro tema. Por ejemplo, si tu ciudad Natales, Washington, D.C., podrías mencionar que fue diseñada por el mismo urbanista que trazó los planes para París. Esto podría provocar una mayor conversación sobre los viajes. Otro consejo exitoso es concentrarse en escuchar bien, y saber cómo hacer que su pareja siga hablando. Puede parecer una contradicción, pero una de las mejores maneras de hacer que la gente piense que eres un gran conversador es decir muy poco y mantener el foco en tu pareja. De esta forma, estarán demasiado ocupados hablando y se sentirán halagados por tu interés como para darse cuenta de que no hablas mucho. Una forma común de hacer que una persona siga hablando es aprovechar sus pausas como una oportunidad para aprovechar lo último que dijo, y repetirlo de tal manera que devuelva la pelota a su campo. Si mantienes a una persona hablando, puedes llevarla a todo tipo de revelaciones interesantes. Una manera fácil de ganar elogios conversacionales es saber quién del grupo tiene una gran historia y luego darle a esa persona una presentación adecuada. Esto no sólo entretiene al grupo, sino que lo más probable es que la persona con la historia aprecie la forma en que le diste la oportunidad de brillar. Sólo asegúrate de que la historia sea apropiada, y no sea algo que te hayan contado de forma confidencial, de lo contrario, esta táctica podría resultar contraproducente de manera bastante incómoda. Siempre que hables, también debes tratar de evitar decir cosas que te hagan quedar mal. Cuando las personas se están conociendo mejor, a menudo sienten el impulso de confesar algo personal o revelar una debilidad. Esto es un error. A menos que la persona ya esté muy impresionada por ti, revelar un secreto probablemente hará que se pregunte qué más estás ocultando. Construya una buena relación imitando, empatizando y actuando como un amigo cercano. He aquí un hecho de la naturaleza humana que puede ser útil tener en cuenta, a las personas les suelen gustar las personas con las que tienen rasgos en común. Esto es algo que puedes utilizar a tu favor al resaltar los puntos en común que tienes con la persona a la que intentas halagar. Como dice el refrán, la imitación es la forma más sincera de halago, así que úsala para que te sea más fácil llevarte bien con los demás. ¿Cómo se mueven? ¿Son lentos y cuidadosos, o nerviosos y nerviosos? Cuando reflejas los movimientos de una persona, tenderá a sentirse más cómoda contigo, incluso si no está muy segura de por qué. Lo mismo ocurre con el lenguaje, así que trata de usar las mismas palabras y frases que usan. Por ejemplo, si hablas con alguien que dice que trabaja para una agencia de publicidad, observa que no la llamó empresa o firma, y haz lo mismo tú. Puedes ir un paso más allá y usar palabras. Que se relacionen con sus intereses, si les gusta el béisbol, puedes ayudarlos a hacer un honrón, si lo suyo es pasear en bote, puedes darles la bienvenida como parte de la tripulación. Otra forma de establecer una buena relación es dejar de lado los úns y utilizar personas empáticas en su lugar. Cuando hablamos, tendemos a responder inconscientemente con murmullos monosilábicos como «eh», «sí» o «un», solo para reconocer que estamos escuchando. Pero si quieres causar una buena impresión, usa frases completas que demuestren a tu pareja que realmente estás escuchando, como «eso fue lo correcto» o «ya veo por qué lo hiciste». Esto ayudará a tu pareja a ver que realmente la entiendes. Otro factor de gran nivel para mejorar la relación que les permitirá pasar de ser simples conocidos a amigos cercanos en poco tiempo es la adopción de dos palabras poderosas, «nosotros» y «nos». En su mayor parte, las personas tienden a usar estas palabras solo cuando hablan de sus amigos y parejas más cercanos. Al usar estas palabras con alguien a quien quieras incluir en tu círculo íntimo, acelerarás el proceso de formación de amistades. Así que en lugar de decir «¿qué piensas de este nuevo alcalde?», intenta decir «¿cómo crees que nos va a ir con el nuevo alcalde?». Por último, aprende a cultivar bromas internas. Son la piedra angular de cualquier relación cercana. Si quieres formar un vínculo rápidamente, recuerda cuando ocurran comentarios graciosos y risas compartidas, y vuelve a mencionarlos hábilmente más adelante. De repente, tendrán una historia memorable y compartida entre ustedes dos. Los elogios son algo bueno, ¿verdad? En teoría lo es, pero en la práctica, puede resultar contraproducente si el destinatario piensa que no eres sincero. Por lo tanto, es aconsejable elogiar indirectamente. Una forma de hacerlo es transmitir cualquier palabra agradable a través de un conocido en común. Al hacer que un tercero dé la buena noticia, tanto el destinatario como el mensajero saldrán sintiéndose muy bien. Del mismo modo, si alguna vez alguien se acerca a ti para transmitir una buena palabra, asegúrate de cumplirla, descubrirás que ser el portador de buenas nuevas tiene sus propias recompensas. Sin embargo, si eres tú quien hace un cumplido directamente, evita ser demasiado obvio al respecto. En su lugar, podrías incluirlo en un comentario casual. Por ejemplo, podrías preguntarle a alguien, ¿cómo estás? Y luego míralos brevemente antes de continuar, obviamente has estado bien. O puedes insinuar sutilmente que respetas a la otra persona pidiéndole, por ejemplo, una recomendación de restaurante. Esto demuestra que admiras su buen gusto. Si sientes la necesidad de ser más directo, recuerda que un poco de elogio sirve para mucho. En términos generales, todos sienten que hacen un buen trabajo que pasa prácticamente desapercibido. Simplemente diciéndole a alguien que hizo un buen trabajo, le alegrarás el día. Ten en cuenta que es aún mejor cuando los elogios son inmediatos. En lugar de esperar una semana antes de entregarlo, habla justo cuando ocurra la buena acción. Los elogios inmediatos pueden ser especialmente buenos cuando alguien acaba de hacer una presentación, ya que hablar en público es difícil para la mayoría de las personas. Incluso si estás exagerando la verdad, tu colega apreciará que le digas que hizo un buen trabajo de inmediato. Sin embargo, para sus seres más cercanos y queridos, puede ser específico en sus elogios. Si quieres hacer un cumplido deslumbrante a esa persona. Especial en tu vida, simplemente resalta un rasgo específico que realmente admires. Tal vez sea su aspecto elegante, su increíble perseverancia o su encanto impecable. Si eres sincero y genuino en tus elogios, seguro que te lo agradecerán. Sea siempre considerado en sus relaciones, especialmente cuando se trata de dar y recibir favores. Hemos cubierto muchos de los conceptos básicos sobre cómo hablar con cualquier persona y conquistarla. Ahora veamos algunos trucos de nivel experto para ponerte al día en tu juego interpersonal. Una manera fácil de mejorar tus relaciones es ser más considerado. Primero, comprenda que las personas necesitan desahogarse de vez en cuando, especialmente después de un día difícil. Sé paciente, deja que se quejen y lo saquen de su sistema, y trata de demostrar que eres comprensivo. Esto les ayudará a calmarse y, una vez que eso suceda, podrás cambiar la conversación a lo que tengas en mente. Segundo, asegúrate de no dejar una conversación pendiente. Digamos que tu amiga está en medio de una gran historia cuando un camarero la interrumpe para tomar tus pedidos. Una vez que hayas resuelto la distracción, no olvides volver con tu amiga y pedirle que continúe donde la dejó. El tercer consejo Es que a veces es mejor dejar las cosas sin decir. Todo el mundo tiene momentos en los que espera que nadie note, como, por ejemplo, si experimentan una determinada función biológica embarazosa, y apestosa cuando están en compañía de otra persona. Pero eso no significa que tú o la otra persona debáis reconocerlo con un comentario. Lo más considerado es continuar la conversación como si nunca hubiera ocurrido. Tenga la seguridad de que su amigo lo agradecerá mucho. La última forma de comportamiento considerado es perfeccionar el arte del favor. Probablemente sepas lo bien que te sientes cuando le haces un favor a alguien, ¿verdad? Pero si alguien te pide que lo dejes todo y le hagas un favor ahora mismo, esa es una historia diferente, se muestra grosero. Así que no cometas este error tú mismo. Del mismo modo, si le haces un favor a alguien, no pidas inmediatamente algo a cambio. En vez de eso, deja que pase el tiempo para que sepan que hiciste tu favor por amistad. Solo más tarde. Saca a colación lo que quieras. Por último, ten en cuenta que todos llevamos un registro de las cosas que hacemos por amigos y colegas, así que asegúrate de estar lo suficientemente agradecido y agradecido a quienes siempre te respaldan. Sonar profesional es crucial para el éxito profesional. Si eres un trabajador ambicioso, es probable que estés buscando formas de impresionar al jefe y generar un impulso en tu carrera. Una táctica clave para ello es garantizar que siempre suenes profesional. Primero, cuando hables con tu jefe, ve al grano y sé directo. Las personas importantes no tienen tiempo para bailar sobre el tema. Además, trata de mantener la atención del sujeto mientras hablas. Al comenzar sus oraciones con usted, el oyente está obligado a prestar más atención a las palabras que siguen. En este mismo sentido, cuando estés pensando en cómo dar noticias, piensa en cuál es probable que sea la respuesta de tu oyente e intenta anticiparla en tu comunicación. Por ejemplo, si crees que se alegrarán de escuchar la noticia, dilo con una sonrisa. Si son noticias decepcionantes, cuéntaselas con un suspiro compasivo. Además, piensa en lo que podría interesarle al oyente. Si vas a reunirte con un cliente potencial. No solo le cuentes el cargo que ocupas, sino también lo que haces por las personas. Si eres contador, di, arreglo las finanzas de las personas, y encuentro nuevas formas de que ahorren dinero. Si eres peluquero, menciona cómo tu trabajo te permite encontrar el corte perfecto que se adapte al rostro y la personalidad del cliente. Pero como ocurre con cualquier comunicación, también hay muchos inconvenientes al tratar de parecer profesional. Estas son algunas de las más comunes. Primero, si descubres que tienes algo en común con alguien, no reacciones de forma exagerada con un repentino o, ¡guau, yo también! La respuesta profesional es mantener la calma, dejando que la revelación se produzca de forma natural a lo largo de la conversación. La otra persona seguramente quedará impresionada por tu comportamiento genial. En segundo lugar, debes evitar los clichés a toda costa. En tercer lugar, no pregunte a la gente, ¿a qué se dedica? En vez de eso, pregúntales algo como, ¿cómo? ¿Pasas la mayor parte del tiempo? A algunas personas no les gusta hablar de sus trabajos diarios, pero estarán encantadas de hablar sobre sus pasiones. Y, por último, recuerde que los profesionales no se burlan ni avergüenzan a otras personas, ni hacen bromas a su costa. Mantente al mando separando los negocios de los de ocio y siendo siempre honesto. Subir en la carrera profesional ya es bastante difícil, pero una vez que llegues a la cima, hay un desafío completamente nuevo, evitar que te derriben de nuevo. Un buen consejo para todos los jefes es mantener los negocios alejados del tiempo personal. Incluso si estás en una comida de negocios, no empieces a hablar de negocios hasta que hayas terminado con el postre, especialmente si el tema es difícil. Después de todo, nadie quiere que una conversación de negocios desagradable arruine su apetito. Lo mismo ocurre con las fiestas, que pueden ser excelentes para establecer nuevos contactos, pero no tanto para discutir asuntos comerciales serios. Manténgalo ligero y programe una cita por separado para conversaciones más serias. Cuando sea el momento adecuado para hacer negocios, recuerde ser siempre honesto al presentar su mejor versión de sí mismo. Al reunirse con los clientes o presentarles propuestas, las personas tienden a cometer el error de hablar de cuánto se beneficiará el cliente y, al mismo tiempo, evitar el tema de lo que obtendrán del trato. Si bien puede pensar que esto es sólo una cortesía, puede parecer falso. En su lugar, simplemente sea transparente y directo sobre cómo se beneficiarán tanto el cliente como usted. De esta forma, no pensarán que estás intentando hacer uno rápido. Y no tengas miedo de cometer errores. De hecho, a algunas empresas les encanta equivocarse, porque les permite impresionar al cliente al compensarlo. Por lo tanto, si cometes un error, como enviar un producto incorrecto, pide disculpas y haz un gesto de buena voluntad, como ofrecer una tarjeta de regalo o el envío gratis en su próximo pedido. De esta manera, es probable que te quedes con el cliente, quien incluso podría difundir lo excelente que es tu servicio. Un último consejo que seguramente impresionará es ser siempre el primero en aplaudir o alzar la voz. Los líderes dan el Primer paso, ¿verdad? No esperan a que otros les digan qué hacer. Por lo tanto, en escenarios grupales, puedes presentarte de manera sutil y efectiva como un líder siendo el primero en aplaudir u ofrecer una opinión. Prepararse para las reuniones vale la pena. Si quieres mejorar tus posibilidades de tener una reunión exitosa con alguien que no conoces, un poco de preparación puede hacer maravillas. Primero, trata de asegurarte de que siempre tienes lo correcto que decir. Los estudios demuestran que las personas con un vocabulario profundo y abundante son vistas como más inteligentes y creativas. Por lo tanto, solo puede ayudar a tu causa a buscar algunas de tus palabras más repetitivas en un diccionario de sinónimos y encontrar algunas sustituciones que puedas utilizar. Piénsalo de esta manera, si aprendes una palabra nueva una vez al día durante dos meses, pronto te darás cuenta de que eres un escritor de palabras bastante inteligente y creativo. Tener a mano algunas citas relevantes es otra señal de sabiduría. Siempre que encuentres una buena cita, escríbela y vuelve a leerla hasta que te la sepas de memoria. Pronto descubrirás que, una vez que tengas la ocasión adecuada para usarla, los matarás de un golpe. La preparación puede ser especialmente útil si te concentras en las personas con las que te vas a reunir. Por ejemplo, si vas a asistir a una conferencia comercial o a un evento similar, repasa tu jerga empresarial ojeando revistas o sitios web especializados, impresionarás a la gente al conocer los temas más apremiantes y candentes del momento. Tener información privilegiada como esta aumenta las posibilidades de que te reciban en el círculo íntimo y te traten con un poco más de respeto que a un extraño. Del mismo modo, cuando compras algo caro, como un automóvil, conocer la jerga y los pequeños detalles de cómo funcionan las cosas a menudo puede llevar a que el vendedor haga una mejor oferta. Lo mismo ocurre cuando eres un turista o viajas por negocios. Estar familiarizado con las costumbres y la historia locales hará que sea menos probable que te metas el pie en la boca o te avergüences de algún otro modo. Un desafortunado hombre de negocios lo aprendió. Por las malas. Estaba a punto de cerrar un trato en Brasil cuando hizo el gesto de ok con la mano. No sabía que en Brasil esto significa algo completamente diferente, y es muy grosero. Si bien es posible que esta información no esté en su guía de viaje habitual, solo demuestra con qué facilidad la falta de comunicación puede arruinar una reunión o arruinar un trato. Así que haz tu parte para asegurarte de que todo vaya bien tomándote el tiempo para estar lo más preparado posible.